En el tema de los Panamericanos estamos con los trabajos bastante avanzados, estamos dentro del tiempo, creo que todas las cosas van bien, estamos supervisando permanentemente. El día de ayer hemos estado reunidos en la zona con los técnicos, tanto de los trabajos, también de los temas de seguridad, y nos dimos tiempo, un momento también, para reunirnos con los integrantes de la Selección Beruana de Remo. Entonces, los trabajos van bien, tanto en la zona de competencia, en el acceso, en las entradas que, bueno, tuvimos que hacer unas coordinaciones porque son propiedades privadas y que no había el mejor aspecto, en todo caso, para dar la bienvenida, pero ya, se están trabajando y, bueno, nos quedan estos días y hay que seguir acelerando los trabajos. ¿Cómo que hemos visto de este muñeco del Milco, que ha venido transitando en varios lugares, en varios puntos de la provincia? Sí, en realidad el Milco es una iniciativa, bueno, desde nuestra municipalidad, pero que se hizo realidad con la participación justamente de nuestros artesanos. Los artesanos vegetanos, bueno, son ampliamente conocidos por toda esa capacidad que siempre han tenido y en esta oportunidad, pues, fue Eulogio Medina, como también Franco Collantes, quienes hicieron la producción de este Milco. Bueno, está siguiendo la ruta justamente este Milco para finalmente llegar, pues, a la zona de competencia y va a estar ubicada junto a las banderas de los diferentes países que van a participar en este campeonato olímpico de nuestra región, en la entrada misma de las albúferas, ahí va a estar ubicado finalmente Milco, esperando, pues, la llegada de las diversas delegaciones, de nuestros diversos visitantes. ¿Se habla de un recibimiento a los deportistas a través de unas ferias, a través de un show artístico también? Hay todo un trabajo que se está haciendo justamente tanto para los artesanos, que principalmente estamos creando los espacios para dar oportunidad a los artesanos de toda nuestra provincia, porque en toda nuestra provincia existen extraordinarios artesanos, hay espacios que se les va a brindar. Esto está gestionado directamente a través de la DIRSA Tour de nuestra región para dar oportunidad a cada uno de los distritos. No hay mayor evento más que sea de recibimiento. El tema de la inauguración oficial es en el Estadio Nacional y está fijado para el día 26, al cual estamos invitados todas las autoridades de todos los distritos, de todas las provincias donde se van a hacer los Juegos Panamericanos. Ahora, alcalde, ¿se tiene un estimado de cuántos deportistas, las delegaciones y también los que van a asistir a las competencias a poder observarlas? Son 23 delegaciones las que van a asistir. 23 países en remo y canotaje que van a estar en nuestro distrito. La presencia de espectadores se estima hasta 3.000 por día, es lo que se ha estimado, se están haciendo justamente los trabajos para ellos. Hay un estricto control especialmente en temas de seguridad. La presencia de espectadores se estima hasta 3.000 por día, es lo que se ha indicado en temas de seguridad.